Iván dice que se va a dedicar de lleno a la bolsa y que piensa invertir 17 millones de dólares, que tiene que recuperarla. El señor con el que habla le dice que también puede perderlo todo. Ángel hablando con Lucrecia y con Lucía dice que las excluyeron de la invitación del evento de café. Lucrecia dice que entonces se van a quedar con los brazos cruzados, pero Ángel la dice que por supuesto que no. Marcela llama a Sebastián y le pregunta que cómo se llama el doctor que fertilizó a Lucía. Este le responde que César Poveda. Lucrecia llama al doctor Salinas y le dice que ningún miembro de la familia Vallejo va a asistir al lanzamiento del café Gourmet y que puede excluir del lanzamiento y de todos los eventos al café Casablanca. Gavidota llama a Marcela y le dice que necesita una cita urgente con su abuela, pero para allá. Luego Marcela le cuenta a su abuela y doña Cecilia se sorprende. Marcela trata de convencerla y le dice que no perdería nada escuchándola, en cambio si no lo hace estaría cometiendo una injusticia.